Música Como veis, es un proyecto enorme, chulísimo, donde vamos a tener la posibilidad de dejar un árbol ahí plantado que va a crecer durante un montón de años, que va a ser significativo también del trabajo de colaboración entre asociaciones. Vamos a hacer un arboretum, porque a partir de hoy vamos a ser compañeros del azadón, vamos a hacer nuestro arboretum y vamos a mantenerlo, porque esto no se acaba hoy. Porque público, para mí, es defender lo público, y esto es un ejemplo de defender los espacios públicos utilizados. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.